En la cobertura de Publicidad Román, en la carrera Atlética de la Mujer, séptima edición, Juan Bautista Zamora, presidente del Comité Cantonal. Juan, qué excelente presencia, qué gran organización, felicitarlo a ustedes, son siete ediciones de éxito. Bueno, muchas gracias, muy contento, prácticamente son 800 mujeres las que van a participar. Muy feliz, yo siento que esto es una fiesta para ellas, que la disfruten, agradecerles, y me encanta que hay todo tipo de edad, estamos viendo chiquitas desde 7, 8 años, hasta señoras de 60, 65 años, entonces es una fiesta que gracias a Dios que se hace aquí en el Cantón de San Carlos. Sí, a nombre de Pinturas Pro Sol, vamos a ver ya la salida, Juan, lo vamos a dejar. Bueno, muchas gracias y que les vaya bien a todas estas mujeres.